Por instrucciones de la alcaldesa Birna Johnson, nos hemos trasladado hacia la zona rural de la ciudad para articular acciones de respuesta a la emergencia generada por el desbordamiento del río Don Diego a la altura de la vereda que lleva el mismo nombre y de la quebrada Valencia, en el corregimiento de Huachaca. En el río Don Diego, el desbordamiento provocó una inundación que dejó como saldo una vivienda colapsada y 30 más afectadas por el ingreso del agua y lodo, lo que ocasionó la pérdida en seres y en casos particulares de medios de vida. En estas viviendas habitaban, según la información recopilada en campo, con apoyo de los voluntarios Cobasa, entre dos y tres núcleos familiares. Sin embargo, estas afectaciones serán verificadas en las próximas horas a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN. El reporte sobre la situación fue hecho por voluntarios Cobasa, miembros de la Red Comunitaria de Alerta y Emergencia Recale, quienes a su vez nos han informado sobre un infortunado accidente en el que habrían caído dos personas a una afluente aportante del río Buritaca, que también presenta incrementos súbitos en este momento y sobre el cual recae una alerta roja. Sin embargo, una de las dos personas logró salir ilesa del hecho, mientras que la otra se reporta desaparecida. Los voluntarios nos han informado que el afectado sería un hombre miembro de una etnia indígena que aún no se precisa. Sin embargo, articularemos acciones con los organismos de socorro para iniciar las labores de búsqueda una vez se recopile mayor información que nos permita dar a la mayor brevedad posible con el paradero de esta persona. Hacemos un llamado a los samarios para que tomen las medidas de autoprotección y se abstengan de ingresar a ríos y quebradas durante los próximos días y mientras se hayan emitido alertas hidrometrológicas por amenaza de crecientes súbitas. Sugerimos a su vez a los bañistas abstenerse de ingresar al mar durante lluvias con actividad eléctrica. ¡Gracias!